Barra de Opinión presenta ¡Vamos! 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 Buenas tardes compañeros Se recibe la carga positiva de adrenalina que traemos entre todos No parecemos un movimiento de derrotados No parecemos un movimiento aplastado por una elección fraudulenta No parecemos un grupo de gente que se rindió, que se desesperanzó Somos la más potente de las resistencias que ha encontrado este país Va con Ignacio Taibo Dos Estaba riesgoso porque se movía el suelo Además te levantaron allí como estrella de rock Te subieron, te tenían que jalar para que no te cayeras Bueno, ya sabemos lo que pasó después de este discurso Estamos cinco meses, seis meses después de este discurso Pero las tres metas que enuncias dirías que siguen siendo vigentes para... También te puedo preguntar ¿para quiénes? Dijiste evitar que este país se venda, evitar que la manipulación informativa siga creciendo y crear la gran resistencia Yo creo que sí, siguen siendo válidas Hay que matizar, los tiempos se movieron, hay circunstancias que cambian Pero hay que matizar Pero en líneas generales es cierto O sea, hay que construir un pueblo organizado La gran lección que yo saqué de las elecciones Y tuve un momento de reflexión que duró como un mes Cuando una comisión de escritores hicimos un folleto que se llamó Fraude Revisamos decenas, cientos de cartas, notas, expedientes, quejas, fotos Y la gran lección es donde había pueblo organizado No se consumó la compra de votos No pudieron Y la gran lección es si este país tiene que avanzar Tiene que avanzar por la vía de pueblo organizado ¿De pueblo organizado? Organizados en cooperativas, en comunidades, en partidos políticos, en lo que sea Ahora Paco Ignacio, ¿cómo aterrizarías esto de organizar al pueblo para evitar la manipulación informativa? Es decir, ¿las audiencias no tienen derechos o no hemos sabido organizar a las audiencias para que tengan derechos? Yo creo que son muchas cosas Por un lado tienes que ampliar la capacidad informativa del propio movimiento Y saber contar bien tus historias Uno de los casos últimamente más interesantes son los maestros en lucha Están sometidos a un bombardeo verdaderamente deleznable De desinformación, información parcial, información fragmentada, información fraudulenta Y no tienen una voz clara Cuando los pocos espacios que logran no son precisos Para decir, oiga, sí, estamos a favor de las evaluaciones Pero que se hagan en el salón de clase y que los maestros, los niños, las madres sean las que decidan Y no de que venga un burócrata del DF, nos haga una prueba estándar horrible No son claros La narrativa que contesta al poder no es clara No, en algunos lugares sí El 132 logró muy buenos momentos de respuesta En términos de transparencia, claridad, sentido común Oye, esto de ti subiéndote a los templetes y hablando Fue un descubrimiento Yo te sigo por YouTube Te sigo con asiduidad Y vi cómo te fuiste desarrollando como un orador Yo te diría magistral, Paco Ignacio Este discurso que das en la Plaza de Tres Culturas Que dices a una generación de jóvenes que no habían nacido en el 68 Le dices, sienten los fantasmas Me vas a hacer llorar Y aún en YouTube La emoción Se te eriza la piel Si son los fantasmas de los que murieron aquí Y ustedes están aquí Convocados por esos fantasmas Esa frase, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo tenías escrito? Es espontáneo A ver, de repente pasan cosas Que es, el movimiento necesita voces Y de repente vas pasando Y te dicen, Paco, Paco, trépate Y hablas ¿De plano? De plano Ahí fue así En el Zócalo Lo que acabas de ver en el Zócalo fue así ¿La gente de abajo? Sí Ahí está Taibo, súbanlo No, André no estaba Yo iba pasando Y la raza empezó a decir, Paco, Paco Y me subieron Sí Y eso ha sido En un montón de lugares Conferencias que se vuelven Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues uno ¿Cuál es la clave? La clave es decir lo que piensas Abandonar toda retórica política Todo discurso preelaborado Y utilizar lo que tienes Que es muchos años de ser escritor Y saber contar historias Entonces, ¿qué sentía yo en el momento En que doy dos pasos Y miro a esos 100 mil jóvenes En Tatelorco? Siento que los fantasmas los convocaron Y me pregunto ¿Cómo demonios? Es tan grande el poder de los fantasmas Y la identidad Entre el movimiento democrático Del 68 Y esta nueva generación Y lo dices Ahora, el 132 Cometió un problema Cometió un error de narrativa Precisamente Al final no se supo Se le cruzaron los cables Entre la democracia Y la Y la unidad de motivo ¿No? Sí Fue por eso que el 132 Realmente no cambió las elecciones No, yo creo que hizo lo que pudo Y lo hicimos desde muchos frentes Y llegamos hasta donde podíamos Ante la maquinaria de la compra del voto Hicimos lo que pudimos Y esa maquinaria No la esperábamos Nos sorprendió Estábamos preparados Para el fraude de casilla por casilla Para el fraude electrónico Y para contrarrestar El fraude informativo Pero la maquinaria De la compra del voto Nos dejó desconcertados Ahora, este Tú eres secretario de Cultura De Morena Pues no debería Yo nunca votaría por mí Para nada, sí Pues no tuvieron que votar ¿Alguien te nombró? No, me votaron ¿Te votaron? Sí Quedé en segundo lugar Después de Andrés López Obrador En el Congreso de Morena ¿Ah, también te querían De líder de Morena? No, en el Consejo Nacional Soy vicepresidente por churro ¿Eres vicepresidente de Morena? Sí, pero no lo digas a nadie Que no corra la voz Ok, no le vamos a decir a nadie Nada más a quien vea Y nos oiga ¿Y cuáles son tus opiniones? Pero yo les dije Mi argumento ahí fundamental Es que yo no votaría por mí Están ustedes tronados Están locos Este Y no voté por mí Y terminé De secretario de Cultura de Morena Pensando que bueno Puedo ser relativamente útil En el proceso de concentración Desde una mentalidad muy abierta Yo soy Hoy miembro de Morena Pero soy hombre en movimiento Frente a todo ¿Y qué haces Como secretario de Cultura? Organizamos cineclubs Estamos en todos lados Organizamos conferencias Publicamos libros Estoy dando dos conferencias diarias promedio Dos conferencias diarias De Historia de México Y por toda la República Por toda la República Vamos a ver una conferencia tuya Este En calidad de secretario de Cultura Esto sucede en Coahuila Charay ¿Qué habré dicho ahí? Compañeros No Entre gitanos No nos leemos las manos Entonces Todo lo que voy a decir aquí Luego Lo graban Salgo en YouTube Me cagan por todos lados Soy políticamente incorrecto Hasta la madre Pero yo solo Les puedo traer un mensaje Todo lo demás Es para Maya Es simulación Es viejo estilo Es política partidista Pinche El mensaje es Queremos cambiar el mundo Chinga Queremos cambiar el mundo No queremos medio cambiarlo No queremos medio parcharlo No queremos hacer sonriente Al proyecto capitalista neoliberal Queremos partirle la madre Y por eso estamos aquí Y los que piensan que esta conferencia La cagaron Queremos cambiar el mundo O sea Explícame Explícame Tú ¿Estás hablando de revolución? ¿O de qué estás hablando? Sí, pero estoy hablando de revolución En un sentido muy amplio del concepto Donde cabe desde la revolución gandiana Por la vía del hiper pacifismo Y la no violencia Hasta las movilizaciones sociales Por el derecho al voto de los negros En Estados Unidos Pasando por los mayos del 68 Que sacudieron la manera De entender una sociedad Hasta Por las grandes luchas Y las huevas generales Por los derechos sindicales Hasta Las grandes transformaciones revolucionarias Que han cambiado nuestros países Estoy hablando de revolución Mirando hacia atrás Y diciendo Hidalgo Y Juárez Y Zapata Y Morelos Querían cambiar el mundo Y medio lo cambiaron Estoy hablando De la necesidad De transformaciones radicales Hay una clave En este país Que es Se ha construido A lo largo de los años Una estructura De políticos Que se vuelven negociantes Que se vuelven políticos Que se vuelven funcionarios Que se vuelven entregadores De las nalgas A las transnacionales En el sentido más Procas del término Y todo esto Articulado En un aparato Donde la corrupción Es el cemento Que lo une todo Y todo ello En contra De los intereses Básicos De la nación Son los tipos Que se atreven A inaugurar Una escuela Que no tiene techo Tienen ese cinismo Son los tipos Que de un plumazo Despiden a 40 mil Trabajadores electricistas Con el argumento De la empresa Estaba muy corrupta Pues despide El gerente Wey ¿No? Sanea la de arriba Abajo Y no despidas A 40 mil Trabajadores Pero tú no estás Promoviendo Una resistencia Militar No, no creo Que sea el momento De las armas No lo crees No, no lo crees Este, te voy Creo que Hidalgo En su momento Dijo no hay de otra Creo que Zapata No le quedó de otra Pero creo que este Es el momento De la organización Del pueblo Y del cambio Por la vida pacífica Eso es lo que creo Este, puse en Twitter Que iba a platicar contigo Y pedí que me mandaran Preguntas Te voy a leer Una, por ejemplo ¿Qué piensa Paco Ignacio Taibo De los que tomaron Y de los modos En que tomaron La rectoría De la UNAM Estoy en contra No me gusta A ver, ¿por qué? Mira, estaba dando Conferencias en los CCH Estuve en Naucalpan Hace poquito Estuve en Vallejo Estuve en Escapuzalco Grandes conferencias 400, 500 estudiantes Y hay una voluntad De que los planes de estudio Que quieren modificar No se modifiquen Y tienen razón En la sensibilidad Del CCHero Está muy bien Ahí decir No, por ahí no va No ha sido Una educación tecnocrática Más estudios de historia Más literatura Más horas para hacer teatro ¿Sí? Más formación humanística ¿Sí? Menos autoritarismo Más capacidad O sea, lo que era en origen Fue el espíritu De la fundación De los CCHs Y están en contra Del plan de estudios Los grupos que hoy Tomaron rectoría Están haciendo política De minorías Y se equivocan Grandemente En el sentido Dejan fuera Los que tienen que tomar Decisiones Y ellos se convierten En los portavoces Yo creo que La vanguardia Es una condición Que te la da el movimiento Y no te la da Tu voluntad De ir hasta adelante Ondeando la bandera ¿No? Si hay que tomar Rectoría Lo tendrán que tomar 30 mil CCHeros Diciendo Este es el plan De estudios Que queremos Y no este Y este plan Tiene que ser consensuado Desde abajo En asambleas Donde participan Trabajadores Maestros Estudiantes Yo creo En el movimiento social No creo En los actos De vanguardia Los actos De vanguardia Me parecen Erróneos Y en estos momentos Blindan peligrosamente Con una provocación Que justifica Las actitudes Más agresivas Desde el poder Vámonos un poco Para atrás En tu biografía Este Tú eres Paco Ignacio Taibo Segundo Así como Emperador Segundo De la dinastía Y bueno Eres el Paco Ignacio Taibo Segundo La dinastía De los Paco Ignacio Taibos Tu padre Era socialista ¿Cierto? Sí Y tu padre Llega a México Contigo en brazos Sí Tú naciste en Guijón Sí España Y este Y desde muy temprano Te metes en los sindicatos ¿Cierto? Siguiendo una tradición Primero en movimiento 68 Luego los sindicatos Democráticos Empecé alfabetizando Trabajadores en Iacatepec A los que engañaban Con sus listas de raya Y llegaban quemados Todos los días Porque no había equipos De seguridad Y eso me formó Eso te formó Dice en la noche Tatalolco Este Elena Poniatosca Que tú siempre Insistías En las asambleas En las reuniones En las conversaciones En desbordar El movimiento Lo pone La cito textualmente A los sindicatos ¿Por qué? Porque creo que El movimiento Seantil había jugado Su papel De convencer A la mayoría De los estudiantes En 68 Convencer a sus familias A las clases medias A las clases medias Bajas Y había que llegar A donde había cadenas Que no eran rompibles De inmediato Que era el control charro De los sindicatos Había que liberar Más espacios De la sociedad Y yo insistía en 68 Y yo insistía en 68 Vámonos a las fábricas Y fuimos un montón De veces Sí, en el fondo Las cosas más extrañas Como que vaya A dar una conferencia A un grupo de gentes Que están viviendo Debajo de un puente Entonces Tú eres un poeta Intimista Convertido En poeta épico Realmente A fuerza De responsabilidad Con el pueblo Yo nunca he sido Un poeta intimista No me sale el intimismo Pero me gustaría Escribiéndome Las aventuras En el siglo XIX Y estoy escribiendo Una historia De la guerra del yaqui A petición De los yaquis Ajá Que dicen No tenemos historia Y uno dice Caray La historia Y es apasionante La desmemoria Histórica Que hay en este país ¿Qué importante Es la narrativa Paco Ignacio Somos lo que nos contamos Que somos ¿Cierto? Así es Y un país Es lo que se cuenta Así es Y la gasolina Para las grandes batallas Es gasolina Hecha de palabras Bueno Y yo creo Yo creo que Si me permites Una mirada Crítica A tu trabajo Yo creo que La obra Crucial En lo que has escrito Es la biografía Del Che En una esquina En una esquina En la otra Son las novelas Cuatro manos Y retornamos como sombras Bueno Por eso Esa es tu crítica Mi crítica Mi crítica Yo me llevé Fui a dar clases A Cuba Un semestre A la escuela de cine Invitada por García Márquez Y me llevé Tu novela Y esa fue Mi guía En Cuba Para entender El presente De Cuba Me hizo Entender además Críticamente Lo que estaba sucediendo En la Cuba Que me tocó presenciar Los discursos De cinco horas De Fidel Este Los errores De la revolución Y los aciertos De la revolución Porque aumenta la ficción Pero no hay ficción No hay un solo elemento De ficción Pero tu elección Fíjate Te retratas A un héroe Y lo retratas Como un héroe Pero un héroe Con sus errores Estratégicos Y tácticos Y diarios Y con defectos Y virtudes Mira El punto de partida Era bien sencillo Era Queremos Una imagen En la que nos podamos ver O queremos un mito No Queremos que el mito Tenga piernas Suelo Tierra Consistencia Y ni el Che Se merecía Una biografía geográfica Ni nos la merecíamos Los lectores Ni me la merecía yo Como escritor Entonces conté todo Lo que me gustaba Y lo que no me gustaba Y es también Una biografía militar Sí Eso es bien inusual ¿No? Es igual que con Villa Es igual que con Villa Enfrentado al maravilloso libro De Katz Yo dije ¿Por qué tengo que escribir Otro Villa? Y dije Porque Katz no le preocupa El caudillo militar Y Villa es sobre todo Un caudillo militar Y así es como ves En nuestro país Lo ves también Desde un punto de vista Económico Militar Este Intimista Tratas de Es decir Lo ves con muchos registros Por eso eres épico Pues Muchas gracias No bueno Yo creo que No es un adjetivo Alabatorio Sí como no Épico es bien bonito Sí es muy bonito Pero eres épico Digo Lo único que soy Es que soy el único Que puede dar dos conferencias Al mismo tiempo En dos lugares diferentes ¿Cómo le haces eso? Pues era Una en un piso de arriba Y otra en el piso de abajo Y hacía una pregunta Y bajaba corriendo Por las escaleras ¿En dónde fue eso? En el Club de Periodistas ¿Cuándo? Hace un año ¿En la del Club de Periodistas De México? Sí Tenía una conferencia Con un grupo de morena En la planta alta Y alguien había programado Se le queman a uno Barbaria Que se viene reiterando Año tras año En la economía En la política En la comunicación En la vida cotidiana Estamos viviendo En un país En el cual Cuando un ciudadano Llega entre una oficina De gobierno Se encuentra un pendejo A una pendeja Que le dice que no Sin preguntar A qué viene Esta mentalidad De cadenero De discoteca Priva en este país El Estado No sirve al pueblo El Estado Se sirve del pueblo Y a la luz Y a la sombra De este proyecto Se construyen Los más innombrables Miserables Y pinches negocios De los que hemos sabido Aquí no es que Las ratas Se abandonen del barco Es que Las pinches ratas Ya nos están echando A los mexicanos Del barco Ratas chicas Ratas grandes Ratas medianas Son las propietarias Del puto barco ¿Sí? Y esto Es un problema moral Es un problema político Es un problema ideológico Y es un problema De acción continua Tenemos que sacar A las pinches ratas Del barco Porque si no Esto no va a ser un país Va a ser una mamada ¿Sí? Compañeros Mi carnal Que es más salvaje Que yo Apuñó un término Que es el siguiente Hiperlactancia Una hiperlactancia Es una mega mamada Este país Es una hiperlactancia Una hiperlactancia ¿Cómo vamos a A separar de la mamá Esta hiperlactancia Cuando tú dices Hay que acabar Con esta hiperlactancia ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eres secretario Eres vicepresidente De Morena ¿Cuál es el plan? El consejo Pero no es un cargo Honorífico No tengo que tocar La gaita Ni nada ¿Pero cuál es el plan? El plan es organizar 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 Al mayor número posible De mexicanos A nivel de base De barrio De fábrica De escuela Y empezar a crear Redes de contrainformación De información Y impedir Las campañas De desnacionalización Del petróleo Y de la burrada De la reforma educativa Y el intento De imponernos el IVA La clave es organizar Y creo que es viable Al principio Yo tenía muchas dudas De nos vamos a desfondar Después de la derrota electoral Y Morena ha crecido A recuperar 200 mil Gente en meses Ahora, Morena ¿Cuántos diputados tiene? Pues no sé Pero ojalá no tuvieramos ninguno Bueno, pues es como si no Tienen muy pocos ¿Qué van a hacer En un país Donde existe un pacto De los tres partidos Más grandes Y que van a Aprobar estas medidas? Reírnos de ellos Es un pacto Es como el rey de chocolate Cricri es el gran retratador Del PRD En los últimos años Y del PAN Y bueno, del PRI No, el PRI necesita Algo más drástico Necesita Zófocles O alguien potente Pero Pero Que salida a las calles Estaba pensando Una maldad Pero la dejo Una maldad culterana Es lo malo de ser escritor Que estás todo el rato Pensando maldades culteranas Pero lo que sí es evidente Es que el camino El camino no pasa Por crear diputados Para que dominen Congresos En los que son Esclavos de las sillas Donde las que se sientan El camino pasa Por crear representatividades reales Donde la izquierda Ha tomado el poder En este país En términos formales No ha cambiado radicalmente La manera de administrar No ha logrado Que los ciudadanos Tengan poder Que tomen decisiones Que opinen Ha limpiado En algunos lugares Mucho En algunos lugares Ha tenido Algunas medidas Muy positivas En términos de Proteger A los sectores Más desválidos De la sociedad Y en ampliar Las libertades civiles ¿No? Pero no ha triunfado En términos de darle Poder Entonces organizar Es crear la base Para construir este poder Y nos va a tomar tiempo ¿Tiempo cuánto? Mucho Ahora En estas medidas ¿Van a 200 años? Sí Solo si lo dices así No Es que hay que decirlo así Porque si no lo dices así La gente está en la angustia Y las próximas elecciones Y El 2018 Es la pregunta Van a Y yo creo que esa no debe ser la pregunta La pregunta debe ser Organizar Organizar y afectar Ya La vida cotidiana La vida cotidiana Continuamente Parar a las mineras Que están llenando de arsénico Los campos de comunidades Este Obtener que La escuela sea electo Por los maestros Los alumnos El director que merece ser electo En la primaria Crear poder Crear poder popular Hablas dos veces al día Ahora Vas por toda la república Este Tengo una beca ¿De quién? Mía La beca Paco Taibo Mis derechos de autor Me permiten hacer esto No, sí Tus derechos de autor Hay que decirlo Eres el mexicano Posiblemente Que vende más en el extranjero Libros Posiblemente Posiblemente Este ¿Y a qué horas escribes? En las noches ¿De veras? ¿Escribes cuántas horas? Pues a veces Veinte minutos A veces once horas Depende del tiempo que tenga Ayer me amaneció Digo hoy Hoy amanecí A las seis de la mañana Vi a los pajaritos ¿Y después Duermes o ya no? Y te caí con un tronco Y no pude contestar el teléfono Hasta la una ¿Y vas? De todos modos A Las conferencias eran en la tarde ¿Qué tal? Este Y a ver Acá dice Sobre tu salud Están muy preocupados Dice ¿Cuántas cajetillas Muchas Fumas al día? Acá llevas cinco cigarros Contados Este ¿Cuántas cajetillas fumas al día? Cinco No Cinco cigarros ¿A qué hora los contaste? Desde chala Te voy a contar los que fumas tú ¿Sabes qué? Este Mi salud es mía Sí Y es un terreno en el que no permito intromisiones Bebo refrescos de cola No tomo café No tomo alcohol como Porque no me gusta Soy monógamo No ando de fiestas porque me aburro Y ya no tengo edad para bailar Lo que me gustaba Que eran las canciones de Santana Entonces tengo una vida bastante moderada Bueno Pero tus fans Acá preguntan Que no fume tanto Dicen mis fans No Nada más preguntaban Fíjate No te recriminan Sino nada más Tienen curiosidad Y la misma persona Que es Elber Galarga Dice ¿El bigote le sirve de filtro? Lamentablemente Sí Pero no para lo que estás pensando Me encanta Ah pues ir a alburearme a alguien En un programa de televisión Es inevitable No Soy políticamente incorrecto Hasta la madre Dios mío Qué horror Dice ¿Contará Taibo la historia de Zapata? No Sería buenísimo ¿Por qué no? Porque Zapata es uno de los personajes Más difíciles para contar Porque ya hay varios libros De zapatismo Y porque cada vez que tomo El de Womack Es maravilloso De Womack Los trabajos de Pineda Ahora Cada vez que tomo una decisión equivocada Son cuatro años de mi vida Metidos ahí Chale Sí Qué horror Si piensa hacer un libro Para hablar de líderes A los que tomo un libro A los que les tengo un cariño particular Se está escribiendo Se está escribiendo Terminando un libro Sobre los Flores Magón Wow Fantástico 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 Además Es otra historia De la que nos contaron En la primaria Y hablábamos de la narrativa De cómo Escribir narrativas Que sirvan más A la gente Y no al poder Estamos inundados De narrativas del poder De hombres fuertes De tonterías Y banalidad Parecía que los búlgaros No son una nación Si no son unos güeyes Son búlgaros Pero de vulgares No de Bulgaria Dios mío Qué cosa Pero la historia Tiene que ser recontada Y yo creo que hay un movimiento Fuertísimo De recontemos nuestra historia Pero la historia Tiene que ser recontada Y yo creo que hay un movimiento Fuertísimo De recontemos nuestra historia Pero fuertísimo ¿En dónde lo notas? Pues a nivel de la gente Doy conferencias Sobre la verdadera historia Del curio Hidalgo Y se juntan 300 personas De un barrio En esta paluca En esta calco En lo profundo De la GAM Y un debate De dos horas Sobre entonces Hidalgo era un revolucionario Radical ¿Verdad? Pues sí ¿Verdad? Y estuvo casado dos veces Sí, bueno Tres no La tercera es falsa ¿No? Y la riqueza Del recuperemos Los pasados Los niños héroes No eran seis Eran 200 ¿Sí? Seis murieron ¿Y quiénes eran los otros? Ah, pues estaba Leandro Valle Y luego el chaquetero Traidor de Miramón Estaba ahí tirándole tiros A los gringos ¿Y cómo avanzaron Ase Chapultepec? La bandera Entre el chisme La pequeña anécdota Y la idea profunda Hay un Recontemos la historia De México potente Tanto desde los escritores Como desde los Andrés Manuel López Obrador ¿Vas a escribir Una biografía De Andrés Manuel? No ¿No? No Sería una lástima ¿No? Tú estás cerca ¿Para mí o para él? No No voy a decir Me tocaría decir Para la historia mexicana Anda ya Pero no No voy a Entrar en estos Dislates No, no Andrés ¿Qué tanto ves Andrés? Una vez cada mes O sí Una vez cada mes De vez en cuando Tenemos conversaciones Extrañas ¿Qué opinas de esto? ¿Qué libros leemos? ¿Porfirismo? ¿Cómo eso? Rollos raros Veo a Beatriz A su compañera Que me parece Extraordinariamente Inteligente Y muy buena novelista La veo con más Frecuencia Porque estamos juntos En ferias de libro En charlas En debates Vamos a ver Lo que hiciste En la tele Este Con History Channel Finalmente ¿Te dieron el premio O no te lo dieron? Sí Estaban Iban a Estábamos en la terna Llegamos a la final Del mejor programa Latinoamericano No ficción Es una gran Gran serie Por muchos motivos Vamos a ver Uno de los Primeros momentos De la serie Sorpresa de todas las sorpresas La piedra angular De la historia norteamericana No está Como podríamos sospechar En Washington Cursando el Delaware En Pocahontas Y los colonos Intercambiando comida En Lincoln En Gettysburg No La piedra angular Está exactamente En el álamo En el álamo Y paradoja No es la historia De una victoria Es la historia De una derrota Y una masacre Es la historia Tejana Y no norteamericana La historia popular La historia popular La historia popular Se construye con versiones El álamo Y el que va a construir Esta piedra angular Hollywood sería El que pondría El latido Al corazón Del álamo Eso es fantástico Es fantástico Me llamo Paco Ignacio Taibo Y estoy aquí Clandestinamente Exacto Porque si supieran Lo que pienso Podrían matarme En este instante Clandestinamente Se metieron Sí Nos metimos ¿Con qué lo grabaron? Traíamos tres cámaras Chicas grandes A veces A veces con permisos A veces con permisos falsos Entramos en fiestas De la oligarquía tejana Donde hacen estas ridiculeces En casas de los multimillonarios De Austin No, hicimos lo que nos dio la gana ¿Hicieron lo que les dio la gana? ¿No tuviste problemas legales? Sí Walt Disney nos prohibió Que usáramos las imágenes Que habíamos filmado En Disneyland Y no las usaron No, usamos unas imágenes Donde yo estoy pasando Por Disneyland Y esas no podían decir nada Porque eran imágenes De cámaras Y History Channel Jaló con esto Mira, la historia es muy bonita Yo tengo una relación Con History Que se construyó A lo largo de los años En las que he hecho Seis programas con ellos Y las condiciones eran Cero censura Ni me digan De qué tengo que hablar No hay guiones Sino Aquí hay un libro Que tiene una historia detrás Este libro vamos a contarlo Y el equipo Con el que trabajo Es un equipo argentino Ánima Producciones Muy bueno Ajá Con un director excelente Y un productor de Primerísima Que ya me conocen Y además que Bueno, es gitaneo puro Dormimos en hoteles de octava Tirados en carreteras Eso tiene fantástico Esto es Televisión guerrillera Pero de alta calidad Pero de alta calidad Y pasado por un canal internacional Y con una narrativa Épica Sí Este De pronto La imagen se quema Se va el foco Todo eso es muy emocionante Bueno, es la estética De Matías El director Que encontró el tono exacto Para contar la manera Como yo quiero contar Entonces yo le decía Matías déjame Y de repente Matías me para Y dice No lo estás contando bien Y entonces nos detenemos Y digo No lo estoy contando bien Y vuelvo a contarlo Y buscamos locaciones De repente decimos Esta piedra es importante ¿Por qué? Pues porque seguro Que fue de las que usaron Para tirar a la alóndiga Eran piedras de canto redondo Aconte al río ¿Por qué hay una piedra De canto redondo aquí? El río de los conejos Está a 30 metros Mucho sentido común Mucha reflexión Sobre el terreno Y sobre todo Nos abren las puertas Todo el mundo Los mejores historiadores De los Estados Unidos Accedieron a dar Entrevistas Porque habían leído Novelas policíacas mías Claro Claro Es muy emocionante Yo les recomiendo A los que nos estén viendo Que lo busquen Que lo bajen Que lo vean Si no lo vieron Es una serie Espectacular Este Que además resulta Que es mexicana Sí Además resulta Porque yo creo Que es innovativa En varios sentidos Tiene un ritmo De edición Maravilloso Este El nivel Del diálogo Después de pronto Te pones a platicar Con los chavos En la calle Y decirles A ver Ustedes ¿Qué saben Del álamo? Y te contestan Y dialogas con ellos Igual hablas Con un historiador Este Hablas con Más adelante Hablas acá Con otro historiador Que le dices Muy bonito De que es un mentiroso Y discuten Qué es contar Una historia Es muy apasionante La televisión Nuestra generación Cometió un error Gravísimo Que tú le daste Parte De las penas Y las dificultades Para sobrepasar El error Que desde la izquierda Demonizamos A la tele Y en el momento En que dijimos Somos idiotas O qué Y era tarde Ya la habíamos Demonizado demasiado Y no La tele Es una Emisión Que llega a los hogares Y que depende De la calidad Con la que la produces Cuentas La repercusión Es un medio maravilloso Y fue tarde Les habíamos dejado El terreno Así es Era una demonización También la cultura Mexicana Desaprovechó A la televisión Se separó De la televisión Y claro Uno es responsable Del contenido De lo que hace Y uno es responsable De aceptar O no aceptar Las presiones Que pueden haber Claro Del gobierno O de los dueños De las televisoras Eso es lo que A uno le toca ¿No? Oye Vamos a hablar De este libro Fantástico Pancho Villa Toma de Zacatecas Vamos a invitar A tu coautor A Eco El creador De los monitos Bien Pancho Villa Toma de Zacatecas Paco Ignacio Taibo Dos Y Eco Editorial Sexto piso En la portada Villa Subiéndose A una Motocicleta Después tenemos A Paco Ignacio Taibo Tecleando En una máquina Remington Que no creo que sea La que uses En realidad Este Pero ya te viste En cómic Ya te viste En tele Ya te viste En youtube Y ahora en cómic Sales ¿Por qué un cómic Ahorita? La guerra Es trabajo La guerra Es muchísimo esfuerzo Es muchísimo trabajo Y Paco Paco es un escritor Revolucionario Y La novela gráfica Es como la guerra Es muchísimo trabajo Esta novela En especial Que Que hacemos con Paco Es una novela Hecha Este Literalmente A navajazos Si verdad Son grabados Son grabados Sobre Sobre el inoro Ya no son sobre madera Pero 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 el grabado Es como la guerra En el sentido que La guerra la tienes que planear Y tienes que Llevarla a cabo No sabes cuál va a ser el resultado El grabado Igual Tienes que planearlo Tienes que Escargarlo Y no sabes A la hora de la hora Finalmente que va a salir Es en navajazos Los grabados Actualmente Se hacen a navajazos Los que hace Los que tú sí ¿Por qué te regresaste A la navaja? Hay una Que padre Porque Yo hago Dibujo a tinta La tinta Es caligrafía Sí Es Es íntima Y Y cuando Paco Me dijo Con una sola idea Tengo Tengo esta imagen Vamos a hacer La novela Pues esa imagen Yo me aventé Con esa sola imagen De Paco Que ahorita te voy a contar Que es una joya Es absolutamente arbitrario Y anárquico Yo me aventé 60 páginas Con esa imagen Tinta Y nos sirvieron La idea me dijo Paco no me dijo No sirven En la editorial No me dijeron No sirven Simplemente yo dije No es No es Porque el tema es Y ha salido mucho En las conversaciones Que has tenido con Paco El tema es épico Es épico Este es un cómico Épico De veras That salta De la página Es más Uno dice ¿Dónde está Villa Para enlistarme? Ah Qué bien Entonces lo logramos Si eso dices Lo logramos Exacto Lo logramos Esto es la guerra del pueblo La guerra del pueblo Es así Es terrible Es brutal Es fascinante Pero La clave fue Que teníamos Teníamos muy poquito Cuando arrancamos Teníamos una imagen Y un narrador De una anécdota Que yo conocía muy bien Y que había usado En el libro Que es la historia De un mayor De rurales No un mayor De los División del Norte Que después De la toma de Zacatecas Se emborracha A pesar de que Villa Había decretado Pena de muerte Y ley seca Y cuando alguien Le iba a reclamar Le pega un tiro Lo mata Y lo fusila Entonces era nuestro narrador Y luego la imagen inicial Yo la tenía muy clara En la cabeza Es que era Un tornado Un turbión Que son los trenes Quemando leña Verde avanzando Hacia Zacatecas Y la pantalla De cuatrocientos hombres De caballería Un tornado gigante Entonces Teníamos estas imágenes Entonces yo le decía Echo Es épica Echo Y Echo fue encontrando El tono Y conforme lo encontró Me fue transmitiendo A mí la sensación Cuando empecé A ver estas dobles páginas Tan fuertes Yo fui modificando El guión De acuerdo a la manera Como él contaba Para contarlo Como él lo contaba Y entonces escribí El guión De otra manera Sí, no De otra manera Tus frases son cortas Cortas Hay poca literatura Dejé la literatura De lado Dejé que lo que La literatura hace Lo hiciera el dibujo Y yo simplemente Poner pies Puntos de apoyo Explicaciones Donde las necesitaba Y los balazos Y diálogos Los balazos Hay un chorro de balazos Hay un chorro de balazos ¿Verdad? Pero de ambos tipos Los literarios Y los Del pistola Íbamos quemando leña Durmientes viejos Muebles Lo que se necesitara Ahí tenemos una anécdota Sí ¿Qué es? Cuando yo le mandé El texto Y la referencia Eco dibujó Un piano Metiéndose al fuego Y entonces yo dije Es incorrecto Es un grabado hecho No importa Es incorrecto Porque Porque Villa Amaba los pianos Nunca quemó un piano Al revés Todos los pianos Que les quitó A los oligarcas De Chihuahua Los regaló a las escuelas Yo vi En una secundaria De Chihuahua Un Steinway maravilloso Con una plaquita Diminuta Que dice Donado por la división Del norte Hoy Hace Cinco años Y lo cambiaste Por una silla Luis XIV Luis XIV Qué maravilla Para mí el piano Pues era El símbolo De la casa burguesa Y los anarquistas Villistas Pues vamos a quemar el piano No 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 Tuvimos muchas discusiones así Más de 60 trenes Avanzando hacia Zacatecas Es épico el cómic Y es épica la acción De veras eran 60 Trenes Es una barbaridad 60 trenes 60 trenes Llegando a la calera Que es el punto donde frenan Vienen desde Torreón Una nube negra Porque están quemando leña verde Carranza les quitó el carbón Y avanza Y el 4000 jinetes Haciendo un desplegado de caballería Para que no haya sorpresas Y por ejemplo Esto dice Para que no hubiera sorpresas Y es una Es un close up A los A las A los ¿Cómo se llama? A la locomotora A la locomotora Y al caballo junto Y a los que van tirados En la parte de delante del vagón Viendo que no haya minas Si no es en ese Es en la anterior En la que sigue Viendo que no haya minas ¿Por qué? Para volar el tren ¿Y quién decidía? ¿Cuál era la imagen? Lo conversaba Lo conversaba Y a veces estaba anotado Porque de repente son Recibes un Una imagen Una frase Que es La 60 El turbión Después Los 4000 jinetes Después aparece el personaje Ajá Viste Son secuencias Este Así como lo lees En la literatura Pues hay que Hay que llevarlo así A la A la narración Yo le mandaba notas Ojo Montejo El personaje central Es chaparrito Es tuerto Y ensombrerado Y la relación De sus soldados Con él Siempre es muy 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 militar ¿No? Exacto Y sin embargo Con el periodista gringo Tiene otra relación Y yo le iba mandando notas Sobre los sombreros Sobre los puntos de vista Ahora había muchos Muchos momentos En donde yo tenía Absoluta 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 Libertad Es más Yo no tenía pistas Como por ejemplo A ver Sabina Que tú también Visualizas Ese ha sido También tu trabajo ¿Cómo? ¿A qué vas a entender Cuando te dicen El personaje además Tiene bigote floreado? No ¿Quién sabe quién? Exactamente Por favor Observa Demandado fotos mías Ese es un bigote floreado No es bigote de aguacero Parejito Que cae peinado No es bigote de catrín Es bigote floreado Ah vaya Exacto Demandado fotos mías Porque vea Cómo es un bigote floreado Ajá Entonces bueno Está lleno de esos De esos momentos Ahora hay otra imagen Este momento De la ruleta Rusa Con la pistola ¿Esto es cierto? Todo lo que ahí se cuenta Es absolutamente cierto Cuenta la anécdota En la retaguardia villista El loco Del coronel Fierro En esa época Reunía a algunos oficiales De la división del norte Y jugaban una variante De la ruleta rusa Mientras se emborrachaban A escondidas de pancho La variante Se sentaban alrededor De una mesa Amartillaban una Colt 44 O 45 Dependía de la que traías Y amartillada La tiraban al aire Y decían Será de Dios La pistola al caer Se disparaba Y si alguno le daba Le dio Y así queda tuerto El personaje se entró Qué barbaridad Qué barbaridad Y eran bastante brutos Algunos de los oficiales villistas Y tú sabías Todos estos secretos La pistola amartillada Este Sabía todo Escribí 4 mil páginas de Villa Y solo usé 1.800 para el libro Y yo no lo sabía Todo Perdón ¿Cuántas escribiste? 4 mil páginas Y solo usé 1.800 ¿Y tú publicaste 1.800? Sabía Fui al archivo de Pachuca Y revisé las fotos Que hay de Villa Y del villismo en Pachuca Y les corregí 140 pies de foto equivocados Esta foto Está volteada No, no está volteada Si nos la dieron Del archivo Casasola Se las dieron mal ¿En qué mano Trae la rienda Villa? ¿En la derecha? Le dije No señor Villa trae la rienda En la izquierda Porque dispara con la derecha Y deja libre la mano Del revólver Entonces ¿Qué ocurre? Voltearon la foto Pero además ¿Qué es lo que hay atrás? Ustedes dicen Torreón No es cierto Vean imágenes de Torreón De la época No ¿Esto qué es? Esto es evidentemente El norte Del noreste De Chihuahua Y están saliendo De la ciudad Después de haberla tomado Porque los que lo acompañan No estuvieron en Torreón Y sí estuvieron O sea Yo era la Biblia Soy la Biblia villista ¿Eres la Biblia de Villa? La Biblia villista 300 hojas Este ¿Cuánto cuesta este libro? Manantísimo ¿Cuánto? Se volvieron locos Es que fue parte De la discusión Nosotros les decíamos A sexto piso Primero Cuando entablamos La relación No sabemos De qué trata No sabemos Cuando va a estar listo No sabemos Cuando lo vamos a terminar No, pero se pusieron Felices Los de sexto piso Y los sexto piso Dijeron Adelante Vamos a jugar Para que el libro Para que el libro Por sus materiales Por su contenido Es un libro Es un libro de arte Sí, es un objeto Están preocupado Público Es un error El circuito es mortal Así es Porque habrá menos público Y las editoriales Y sin encuadernas Necesitamos acercarnos Necesitamos acercarnos mucho No es épico Estos son paisajes Este libro de Villa Acá son Personajes Narraciones Conversaciones Discusiones Manifestaciones en la calle Blanco y negro Blanco y negro Cuadritos Exactamente Diálogo Muy secuencial Y de repente Cuacas De aquí Acá ¿Qué hay? Hay unos tipos pintando ¿Y en qué están? En blanco y negro Pero lo que pintan En qué color está En colores Pues claro ¿Y cuándo va a estar ese libro? No se sabe ¿Cuándo se sabe? No El pacto Ni contrato tenemos Ni queremos tener contrato ¿Saben cómo se llama? No Bueno Este Tenemos un título Promesional Pero no me gusta mucho ¿Cuál es? Lo iba a llamar El muro y el machete Porque ellos son los creadores Del periódico del Partido Comunista En machete En esos mismos años Bueno Un compromiso Cuando los saquen Vienen acá ¿No? Ay que padre Si tenemos edad todavía Si todavía Si todavía tenemos este espacio Vienen Y los sacamos Muchas gracias Muchas gracias Por esta conversación Muchas gracias Un placer